Hola, soy Tamonaca, artista latinoamericana, agradezco a todos por la invitación a esta participación de esta exposición internacional maravillosa y a todos les mando mucho cariño y mucho. Hola, soy artista panameño Gary López y los invito a exposición virtual inmunidad creativa. Hola, mi nombre es Heisen Molina, soy de Guarazáncach y estoy representando a Perú y quería invitarles en esta exposición internacional virtual inmunidad creativa. Los esperamos. ¡Gracias!